Quiero ver más allá, abrir mi corazón y poder regresar a la inocencia Quisiera celebrar en esta fiesta, en nuestra tierra Sí, en América yo creo, creo Sí, en América yo creo, creo, creo Cuando salgo a jugar al lado del amor, la esperanza le gana siempre a la tristeza y sin fronteras Sí, en América yo creo, creo Sí, en América yo creo, creo, creo Una sola bandera, un solo color, que siempre nos di el amor, si hay esperanza Siga tu corazón y que brote la pasión, que haya miles de sonrisas Una América unida, estrechando nuestras manos